Ha pasado tanto tiempo ya, desde que a la gloria partiste Mi mente lo sabe, mi cuerpo también, pero mi corazón aún no Cuando la morena la bailó, te siento a mi lado cantando Con tu matraquita me veo sonreír, pero ya no estás a mi lado ¿Cuánta falta me haces papito? ¿Cuántas noches yo te he llorado? Dejas un inmenso vacío, que nunca se podrá llenar ¿Cuánta falta me haces papito? ¿Cuántas noches yo te he llorado? Dejas un inmenso vacío, que nunca se podrá llenar Hasta el cielo, papito lindo Para todos los porteños, que ahora están en la gloria del Señor Y desde el cielo nos cuidan y danzan con nosotros Cataúe, Perú Cataúe, Perú Ha pasado tanto tiempo ya, desde que a la gloria partiste Mi mente lo sabe, mi cuerpo también, pero mi corazón aún no Cuando la morena la bailó, te siento a mi lado cantando Con tu matraquita me veo sonreír, pero ya no estás a mi lado ¿Cuánta falta me haces papito? ¿Cuántas noches yo te he llorado? Dejas un inmenso vacío, que nunca se podrá llenar ¿Cuántas noches me haces papito? ¿Cuántas noches yo te he llorado? Dejas un inmenso vacío, que nunca se podrá llenar ¿Cuántas noches me haces papito? ¿Cuántas noches me haces papito? ¿Cuántas noches me haces papito?